... ... ... Espérate que estoy saboteando suministros Pues la gente ya no respeta el trabajo, eh ¿Ves? Hay veces que sí, hay veces que no Ah, podía estar. Vámonos. Vale, con esto ya podemos ir full principales. Prácticamente. Hablamos con esta pava. Y ya. No, no, no. No, no, no. ¡Más depresa! ¡Vamos! ¡A un lado! ¡No! ¡Más deprisa! ¡No! 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 ¿Quieres abrir una galería de arte, Wynard? Es un regalo para mi amigo, Adam. ¿Tratas así a todo el mundo? Ahora no importa. Quería agradeceros vuestra ayuda. Sois unos gemelos muy eficientes. Por favor, aceptando como muestra de gratitud. Bueno, Londres nunca descansa. Siempre hay trabajo que hacer. Ah, vale. Darwin! Dime cosas. A ver, a ver. A ver, a ver. No me da tiempo. Pero mal que no puedes morir por eso, pues si no. A ver, a ver. 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 A ver. A ver, a ver. Me da mucha curiosidad saber quién, pero no lo digas por aquí. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. No lo conozco por el apodo. A ver, a ver. ¿En serio? ¿En serio? A ver, a ver. 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 A ver. A ver. A ver. A ver. Pues entonces sí que raro que no los conozca. A lo mejor fue en la época que dejé de quedar con Yago por lo que te he mandado. Porque solamente se movía con gente Que hacía eso ¿Cómo voy a encontrarlo con toda esta multitud? Parece que ha sido un genio, quizás dos O que la gente con la que se juntaba terminaba haciéndolo A principios de año No quedaba con Yabo De hecho estaba muy enfadado Con según que gente del grupo A tal punto de que Creé un grupo totalmente aparte Para quitarme la lacra Como decía yo Si ya me pongo Si ya me pongo nazi con el tabaco A veces imagínate Si ya me pongo Si ya me pongo Si ya me pongo A volar Debo llevárselo al señor Darwin Pero es eso Yo a principios finales De este y el anterior año No quería saber casi nada De nadie Del grupo Con el que Que conoces Los conozco de siempre Y por eso me jodía aún más Porque que se joda la vida El resto de peña A mí me da igual Pero que se joda La vida Mi peña Eso ya me enfada Por fin Me estaba poniendo muy nervioso ¿Lo tiene? Estupendo Pero ¿Dónde está el doctor Schwartz? Me temo que fue interceptado Me temo que fue interceptado señor En Alemania Sin embargo He conseguido el fósil Cielo santo Debo confesar Que hace poco Me contactaron unos hombres Interesados en adquirir mis estudios A cambio de que trabajase para ellos Por supuesto Menegué El conocimiento científico No está en venta Nos pertenece a todos Que se atrevan esos villanos Vale Pero 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 es eso Otro de Darwin Otro de Darwin Otro de Darwin ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A un lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más deprisa! ¡Ya! ¡Más deprisa! Creo que vamos a terminar El... El... ¡Vamos! El chíndex Y ya no vamos a empezar El Origins Hasta el Mirash Porque no nos va a dar Tiempo a terminarlo Coño No, no, no.